No te puedo negar cuánto te quiero Si sabes que mi amor por ti es sincero De lo que puede ser nuestro cariño total Sé que siempre será muy verdadero Si solo Dios me dio la vida Para adorarte hasta la eternidad Contigo iré por cielo, tierra y mar Contigo iré a soñar una nueva ilusión Contigo iré, no quiero despertar Y si yo he de morir, contigo iré a vivir Sé que quiere el de mí Aquella frase de amor Que en el tiempo quizá ya se ha perdido Buscaré para ti Las cosas bellas de ayer Un papel, una flor, la serenata de amor Si solo Dios me dio la vida Para adorarte hasta la eternidad Contigo iré por cielo, tierra y mar Contigo iré a soñar una nueva ilusión Contigo iré, no quiero despertar Y si yo he de morir, contigo iré a vivir Contigo iré a soñar una nueva ilusión Contigo iré a soñar una nueva ilusión